Oye nena, te invito a bailar Y esta fiesta está empezando Las parejas van llegando Solo yo estoy esperando Ven a mi, aquí estoy Vamos a bailar Preparada yo ya voy Para gozar Hasta el amanecer No te vayas a cansar Ven a mi, que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Besando a mí Dime que sí Y esta fiesta está empezando Las parejas van llegando Solo yo estoy esperando Ven a mi, aquí estoy Vamos a bailar Preparada yo ya voy Para gozar Hasta el amanecer No te vayas a cansar Ven a mi, que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar 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 Me junto a mí Dime que sí Por poquito, por poquito, por poquito Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Me junto a mí Dime que sí Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Me junto a mí Dime que sí